¿Qué onda gente? CachipoGD Recuerdo que tus videos son streams de Twitch Así que bueno, les dejo acá el link en pantalla Para que vayan y me sigan Y no se pierdan ningún stream Adelante, voy a ver el video ¿Sabes qué les iba a decir de reaccionar a clips de Juli3P? ¿Sabes? ¿Me viste lo que pasó con Santiago Maldonado? Y encima más que le privatiza todo Estaba muy mal el volví o no, la verdad Sí, la verdad que sí Uh, tardó un montón en aparecer Roberto, yo me quise sin laburo Ahora está todo caro Y nada, a mi esposa Le robaron el otro día Bueno, y vos que ven a Julián Ahí está Julián, boludo Ahí está Julián Está muy buena la portada Está muy bueno Habla bien, hija de puta El que muerto le robás el corazón El coco, el corazón Así que Amigo, en esta saga Parece que tenía las cejas todas pintadas Parece que tiene fibrón, boludo Que llegamos a 25.000 subs Emocionado Me motiva mucho esto Me motiva mucho, mucho, mucho Estoy mucho Sos un reverendo estúpido Y bueno, yo le digo Y bueno, se dispara Como Monique Flable Yo le salí corriendo Y no, no le alcanzo Entonces yo de tanto lo corrí como 4, 5 cuadras Full porque la Corre Bueno, se que la preparó Para que corría más rápido Le, 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 le Uy Arranca o no arranca Siempre arranca Con bujía Hescher Para motores diésel Yo tenía ganas de comprar Mirá, chicas Chicos, no se pongan así Como tenemos la ¿Qué es eso? La película No, pero La edición 20 Del porno De las escenas 20 No, no ¿Qué hace? De porno Fidelity Vamos a repetirla De porno Fidelity Tengo el perfil puesto en privado Y me siguen jodiendo Bloquea todos Listo Bloquea Tengo O sea, digamos Solamente veo los seguidores Y los amigos Tengo 600 amigos La mayoría son chicas Eso se lo podés hacer Creer un chico de 5 años Le Contexto Está probando El orto De un traba ¡Mirevija! ¡Qué rica pija De grande! Digamos Estoy mucho con las redes sociales Porque hago videos Tengo casi 26 mil suscriptores Tengo que estar Super reconectado Hay gente que tiene Bueno No, no, no No es serio Que estés tan conectado Yo ya en Twitter No tengo tantos Tengo 700 No, 800 En Instagram Tengo 300 Hola, hola Hola, hola Adiós a bicicleta Pide ayuda A gritos No tengo nada Estos Y aquí ¿Qué más es? No, no Esto es lo que yo Quiero contar Hablar un poco De cómo sería El amor de mi vida La mujer de mi vida Cómo sería La mujer de mi vida Bueno Sin más preámbulos Empecemos La mujer de mi vida Tiene que estudiar Boludo Es buenísimo Cada vez que Tipo Que es que arranca con un tema en un video Bueno, sin más preámbulos Empecemos Bueno, sin más preámbulos Empecemos La mujer de mi vida Tiene que estudiar Tiene que ser una mujer Una chica universitaria Segundo Tiene que ser Otaka Gamer Le tiene que gustar el anime Y le tiene que gustar los videojuegos Más que nada contarles Con mis relaciones que tuve Mi relaciones amorosas Mi relaciones amorosas que tuve No fueron muy buenas Tuve bastantes desenlaces Tuve bastantes rupturas Estuve con una chica hace poco Bueno, este Seguido Hace como una semana En este canal Me han llegado tres strikes Dos strikes Dos reclamaciones de derecho de autor Y nada Intentando Intentando Mandando correos Como trataban de solucionarlo Che, estaba menos down Acá, ¿no? Como que No sé Tiene la pinta De que estaba un poco más normal Darme No estoy diciendo Que los chicos Con síndrome de down No sean normales Solamente estoy diciendo Que parece más Una persona Sin ningún tipo de problema Porque si no Después comentan Dispuestas de encontrar En la comunidad El problema no Bueno Y mail que va Y mail que viene Le digo Se me da por Hablar con un abogado Hablar con un abogado Es que tengo que ver colgado Juli Sexo Y Isabel es abogada Hola chicos Yo soy la tía de Juli No se metan más Con mi sobrino Que él es un tipazo Y no le hace el mal a nadie Ja, 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 ja Era un experimento social Ja, 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 ja No hay quien pueda Superar el gran poder Que en él está No habrá rival Que pueda destrozar Su temple Y luchará Para salvarnos El poder está en sus manos Y por él Pondrá su vida Yo soy un pelotudo Yo soy un hijo de puta Eh, gracias A ver este ¿Ahora me ven? Ahora no me ven Ahora me ven Este es otro del Omniverso 3P Amigo, no me acuerdo Como se llama Pero este es otro, boludo Hijo de puta Ahora no me ven ¡FUEL MUNDEEEEEEE! Acaba ahí, creo A ver, eh Acá, acá Pelo celeste, a mí Ustedes entienden Que es la mamá, ¿no? Arre No, Juli, ¿qué haces? Ahí, ahí El garrote, el garrote, el garrote Hola, amigos de YouTube Este creo que ya lo vi yo solo Pero, ay, Dios Lo tengo que ver en el stream Bueno, muy gracias ¿Cómo andan? Soy yo, Juli 3P Sean bienvenidos Chicas y chicos A este nuevo video Chicas y chicos Con este video Te voy a presentar Cinco tipos de amigos Cinco tipos de amigos Que nunca, nunca en tu vida Vas a querer conocer Cinco, cinco Sí, cinco, cinco, cinco Como cinco goles Que le metí a tu hermana Cuando fui a la casa Y dice ¡PAPAPAPA! ¡Pero hay que ser pelotudo! Gente, ya no sé Soy un excelente bailarín Me tendría que llamar Marcelo Tinelli Para, para ir a 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 Ccleaner, recomendado el Ccleaner para limpieza de PC, bueno eso no viene el caso, dice GOKU GAIDEN SHUKI NO AKASHI WASHI SHINGYU Mirá Juli, el que necesita el Ccleaner me parece que sos vos amigo, yo lo digo SHINGYU, GOKU GAIDEN NO... No te entendí lo que vos me dijiste Increíble, pero son aunque muchos me critican, a muchos no, me critican dos mil pelotudos Que siempre son los mismos, dos mil tontolones, son mil y algo, mil mil tontolones Es una banda gente Claro, viéndome el percao, me están chupando la pica Cochino de general Me encanta, tal vez me gusta ver Barney, yo veo Barney, en serio, yo veo Barney, ¿no me creen? No, no me digan lo que creen, papu Mamu, chicas, chicos, yo miro Barney Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente Y cuando se hace grande es realmente sorprendente Que boludo, mamita querida Yo todo lo que vea comentario, el comentario que vea insultando o descansando, lo voy a bloquear a esa persona Sea chico o chico A mí me bloqueo, culetito Si no se puede bloquear y te vas a la concha de tu madre, hermano, hermano Lo repito porque vale la pena Te vas a la concha de tu madre, hermano Otra cosa que no me gusta es cuando, por ejemplo, en el mundo del amor En el mundo del amor En el mundo del amor Ay, negro, pará Y le estaban rompiendo el culo Si es una chica que quiere servirlo, ya, por supuesto que puedo encontrarlo, si no ¿Vos te desbloqueó? Si, boludo, mirá O sea, yo tengo otra cuenta igual Para ver los tweets de él Literalmente para ver los tweets de él Pero si, mirá, si yo la busco Épico Épico Lo de menos El cariño de la gente a distancia es lo mismo, no importa Pero estamos acá todos juntos Estamos todos juntitos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eres un pendejo Por favor, amigo, a ver, vemos uno más ¡Gual mundo! Ya me está dando cringe Tranquilo, amigo, tranquilo Ya terminamos Vemos este Y ya está Soy Juli 3P Y vamos a hacer un video con los pibes bailando Uy, no se escucha la mierda En el campo de GAN STYLE En el mapa CAR STYLE Hola Viva Sony Playstation Número 3 ¿Qué? La número 1 Igual que yo En este video Te voy a hacer un Decirle a la gente Que encuentre en la calle Si se copan mandando un saludo al canal de Juli 3P Y bueno Vamos a ver que encontramos A ver Hola ¿Cómo están chicos? ¿Cómo andan? Yo soy Juli 3P ¿Cómo andan? Yo soy youtuber Te voy a hacer más copia que la mierda Boludo ¿Qué está sucediendo? Si quiero una explicación No gay Un saludo Acá se copó un chabón Re buena onda Un saludo Un saludo Un saludo Para los chicos Un saludo Para los chicos Nooo ni merga Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¿A quién le anda? Soy un saludo ¿Qué más amor? ¿Qué más amor? ¿Qué más amor? Te doy un pico Te amo Te amo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo El saludo Un saludo ¿Qué? Amigo, nunca vi este clip ¿Qué? El canal se está llegando bastante de chicas Estoy viendo que tengo como un 26% de chicas Le agradezco mucho al público femenino por seguir Bueno, que me caerá una pina de trajeta Tengo una hipertrofia de masa muscular Tengo un cubo de hierro a mano Tengo tendinitis Como que me afeita el nervio de la mano Ah, Corrazo tiene de todo el form ¡Hasta la próxima! Bueno, a ver, pará Miren esto El quechuga y Julio 3P Escuchan, ¿eh? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Y por qué yo no la conocía? Mostrame el chat Me dijo, o sea, la tentación Matalón me lo dijo ¿Vos? No sé qué pensar de vos Pero mirá, para que estés tranquilo, Julio Escuchame Ey, fue cuando vos estabas de novio Ni siquiera Nico hubiese hecho conmigo Ni siquiera Nico se quería Como estaban solteros de mi prima Que no tenía novio No se quería poner novio por respeto Y vos andás haciendo eso Que te consideras como un hermano Pero Juli, Juli Fue la puntita nomás Fue la puntita ¿Sexo no? No, la puntita Ah, bueno, quedo tranquilo Esa, groso Bueno, bueno, la puntita nomás Sí, boludo La puntita Obvio ¿La puntita? ¿Hasta la mitad? No, la puntita no entró todo Solo una puntita Pero, ni anal ni oral, nada Nada, nada O sea, ¿por qué necesito? Esta es la cabeza acá Claro, oral, lo más Lo otro no, lo otro no ¿Lo otro no? Anal ni vaginal no No, nada ¡Ah, es un capo! ¡Gracias! ¡Qué quiero, brujo, es un capo! Gracias, loco Te riro Ah, me quedo más tranquilo Me estaba re preocupando Bueno, solamente la puntita Sí, claro, también Tienes razón Me quedo tranquilo Bueno, gracias Gracias, lo hice Nah, era una broma Yo soy muy sexy con ella Por eso Era una broma Estuve grabando Un saludo No, voy a dejar que vean Gracias, que nos suba Un saludo Y hasta la próxima Bye Salud 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 ¡Gracias! Miren, miren, miren ¡Gracias! ¡Gracias! Escuchame, Roscuare Roscuare Invito a una MMA callejera O una MMA en ring Mejor en ring Y te voy a romper la cabeza Te reto acá Juli Trespeco Mi querida motito La que me regaló mi viejo Mirá allá ¡Gracias! 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 No, Juli Trespeco Su Roscuare Cuando quieras ¡Roscuare! No, me toqué la moto ¡No, me toqué la moto! No, encima siquiera es de él Boludo Es de él de Brandon Creo Miren, miren, miren ¿Salió bien? ¿Salió bien? Chicas, chicos Los que yo me conocían Del famoso video De la mesa Acá estaba todo O sea Acá chabón estaba muy mal Tipo En toda esta época ¿Salió bien? Esta no Esta Amigo Miren la cara Re loco O sea Es Freddy Mercury Boludo Después del CD Amigo Yo me conocían Del famoso video De la mesa Cuando usted Esta Es como El sinónimo De la mesa Cuando Ah, este es el video Creo que es esto ¿No? Sí, sí, sí Miren como se cae de risa Ahora En un rato Muy contento ¡Guau! 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 Y miren lo que dice Escucha Escucha Ya No, 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 no Escucha No, no ¿Cómo? No entiendo Yo tampoco No sé ¿Cómo? No te entiendo Espera, espera ¿Qué? Espera ¿Para qué es el video? Escucha, escucha Para... Ah, el video Ah, está grabando Ah, para YouTube Dale, pero tú Eso es lo que se puede Yo te dije Te voy a hacer algo en esta voz Para todo esto Ah, meterme en el recto Me puse caer de risa Mío, what the f... What the f... What the f... Yo te dije... Te voy a hacer algo en esta voz Para todo esto Ah, meterme en el recto ¿Qué? 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 Eso es lo que... Eso se dijo a tu... ¿Qué? Qué gusto, chico Un saludo para que te estés viendo Te tirás un pedo Ajá, ahí viene el auto Acá, acá está, acá está Acá está Acá está el clip Miren, 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 miren Miren, miren, miren 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 Ajá, ahí viene el auto Acá, acá está, acá está Acá está Acá está Verán, no soy tu mejor amigo No, no, no Lo siento, pero te lo vamos a secuestrar No, no, no 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 ¿Qué? Como que podías con los dos Juli casi Te podés ayunar, boludo ¿De dónde la conoces Star? Amigo, es para verlo entero este video, les juro ¿Bran? ¿De dónde la conoces? ¿Qué está grabando? ¿De dónde la conoces Star? ¿Quién es Star? ¿Por qué le dicen Star? ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué te pasa? Es true ¿Cómo es true? No, 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 yo le digo estry ¿La misma broma de vuelta, loco? ¿La misma broma de vuelta? 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 No, no es una broma ¿Pero por qué? ¿Te dije que la bloqueaste el otro día? Me chupó la pija ¿Cómo que te chupó? No, para acá No, no, bueno, bueno Pero Pero fue la puntita nomás Porque no entró todo Fue la puntita nomás Fue la puntita nomás Fue la puntita nomás Siempre le hacía lo mismo ¿Dónde fue eso? ¡Te voy a matar! Fue ahí ¿Dónde? ¿Allá? ¿Allá? ¿En qué parte? ¿A la cancha de baje? Claro Me dijo que la tenías No. ¡No! Me vi, me vi 17 a mi ¡Burudo! ¡A vos te miré 20! ¿Cuál es el disparo? ¡Son tres centímetros, boludo! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ese es la broma! ¡Eso se me lo hace! ¡Me manda un saludito! Un saludo de Juli 3F para el que lo suba! Y hasta la próxima. Te quiero mucho y nada, si querés ser mi novia. O si querés, podemos probar algún día si no tenés ningún compromiso con ningún chico. Más adelante. O sea, a mí me gusta que seamos amigos. Y, pues, bueno, está perfecto. Somos amigos. Cualquier cosa igual lo pienso. Sí, no hay drama, no hay ningún problema. Muy acelerado esto. Es la segunda vez que nos vemos en la vida. Sí, también perfectamente. Sí, también perfecto. Pero, de vez, sos una buena persona y te quiero muchas amigas. Gracias, amigo. Curi, mandé la pienso. No, pero, eh... Pero yo, igual, la amistad está igual. Le importa el amor del corazón. Lucharemos por el máximo poder hasta la victoria obtener. El baile. Con el baile, con la fuerza de este Kamehameha, la esperanza del mañana, siempre y ahora. ¿Qué carajo, Kamehameha? Mirate un pasito, Curi, un pasito. Un pasito. Ah, mirá. Con pasito incluida. Apa. El de Fortnite. 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 Hay muchos pasos. No, no sé. Dios mío, amigo. Y un brazo de la silla. Un brazo. Ah, es más tierno. Ah, el novio. ¿Qué? Es tu novio, ¿no? No, no, no. Un amigo, un amigo, un amigo. Amigo obvio, ¿no? Somos amigos, boludo. Amigo de toda la vida. Estás agarrando Parkinson. Estás agarrando Parkinson. Ya tienes fábrica, boludo. Ya, ya, ya. Todo empieza cuando tienes tu primer consola. O estás solo. Uno de tus amigos. Es de consola. Después, mejor que te da. Vives los gráficos y la potencia. Si te das cuenta de la verdadera historia. No, yo no quisiste a Sanja, papá. No, no lo ignoraba. Seré ahí, menos el pasatiempo de mi vida. Me entiendo de lo mucho mejor. Después de cada partida. Viste la calle. Seguro, estaba jugando. Despertando de mi mierda. Estaba soñándome. Arre. Hasta la próxima. El rapero Huil 3P. Uy, Dios mío. ¿Dónde vas, Juli? ¿A qué le digo? A Lucía. Lucía, te quiero mucho. Un saludo acá de Juli 3P. Y nada. Hasta la próxima. No te triste. Ya dijiste. Ah, sí, sí. Hola. Qué detalle. ¿Te ve? A mí me parece el clip ese que está el viejo gritando en el auto. Sí, cuando se acerca de acá parece. Hola. De la verdadera. No, me quiero decir. No te triste. Ya dijiste eso. Ah, sí, sí. Hola. Hola. Qué detalle, papá. Te ve. Ay, mira, mira. ¿Encontrás, güey? ¿Eh? Detalle. Es mi corazón. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la...? Agárame cosa. Mostrame. Mirá. Mirá que ganamos. Eh, lo ganó grande. ¿Otra vez eso? No. No escuché, ¿qué? Me dijeron que te estabas cogiendo a familia, me dijeron. No, yo me dijeron. ¿Cogiendo a quién? Que te estabas cogiendo a familia, me dijeron. ¿A familiar? Fam... Fam... No te cojas, fam... Hay que tener códigos, hermano, porque te... Y yo soy periodista. ¿Cuánto tiempo me da para la cuerda? 5 segundos. Choo, a ver si podés. Yo le estoy filmando, boludo. ¡Esta! Ahí va. Ahí va, blablito. ¿Qué guarda? ¿Es un billete de 5 pesos? No, no sé. No, no es que 500. Que se le hicieran pasar, eh. No. Ah, no. No, no. No, es un adorno. No, no sé. ¿Qué hago? 5 pesos. Ah, bueno, entonces yo lo mismo. Porque no se puede comer el bar, ¿o no? Así que... No, no se estamos comiendo como un tipazo. ¿Qué jugué? 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 Dale, papá, pudir. Miren esto, miren esto, miren esto. Miren lo duro que está acá. Dale, papá. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia. Sí, el polvo. No, 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 no. Dios mío. Sí, el polvo. 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 Lamento mucho lo que te pasó con ese perro. Si ves que está en peligro tu vida, pero es una patada. No te digo así, pero si tenés que defenderte, defenderte. Pero es de Anoy. ¿Eh? Te espero en media hora, si querés, en la esquina de Coronel Díaz y Centeno. Y bueno, pero es por tu vida. ¿Entendés? Así que, bueno, un saludo para el Kike. Nos vemos la próxima. Y no te vas a hacer eso. Eh, ya está. ¿Qué haces, Kike? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo, Pulto, amigo Juli, la viento en el perro. Lavate con jabón, pase un poco de alcohol y se le pasa. Pero tenés que verlo a tiro al perro, con un tiro al perro, ¿eh? Vos se llenaste en ánimo. ¿Me comien? A ver. No me tiré, boludo. No tiré, ¿qué quieres? No vas a hacerlo. No vas a hacerlo. Casi en poco. Ah, pero, déjame ir a la boca. No, pa! Hola, que haces flor? Soy Wilter P. Yo me preguntaba si queres hacer el amor conmigo. No! No hay cheque de pasión. Hola ehh... Ay dios sanko. Y hasta la próxima para que lo suba. Bye. Paso de mierda. Si no me quedo en cero. Dona de Vix. Dona.